La verdad es que llegar al país me han tratado de una manera inesperada porque me han brindado todo y hoy en la mañana que tuve la oportunidad de entrenar con mis compañeros por primera vez me di cuenta que es un grupo sano, se puede decir es un grupo en familia, ya tengo compañeros y ex compañeros que me habían contado un poco del club, la verdad es un club que va creciendo muchísimo, para mí es algo que me gustó el desafío este, venía en un inconveniente familiar grande en el cual había yo optado por ahí quedarme un tiempo sin jugar, pero bueno, eso gracias a Dios se solucionó, hoy estoy acá con muchas ganas y bueno, como dijo, hay campeonatos por delante, hay un buen grupo, más allá de lo humano, lo profesional y lo futbolístico, ayer tuve la oportunidad de ver el primer partido en vivo acá en la cancha y me gustó mucho el equipo y creo que bueno, vengo a pelear un lugar sano, sanamente y contento, contento por llegar al club porque tanto en el futbolístico, en el cuerpo técnico, directiva, como presidente, me han tratado de la mejor manera.